Hola, soy Enrique Gimeno, periodista deportivo, youtuber y desde ayer asesor comunicativo extraoficial de Ilia Topuria. Dos pájaros, un tiro. Dos pájaros. Dos pájaros. Dos pájaros, un tiro. Y ese golpe con la pierna izquierda le alcanza de lleno y le tumba. Y ahí entra en el modo hay que sobrevivir, hay que lidiar con el temporal. y eso se le da bien a Iliatopuria, me da tranquilidad Iliatopuria porque ya ha demostrado que puede aguantar golpes pero sobre todo, pensad esto bien, cuando te tumban, cuando de un golpe te vas al suelo a Iliatopuria lo están mandando precisamente a su zona de comodidad, que es el suelo por eso para él seguramente será más fácil lidiar con esto cuando ocurra que para otros Topuria finalmente derriba a Herbert y Herbert en los últimos compases del primer asalto de nuevo vuelve de pie y ahí ya vemos que ya va a primar el orgullo en Topuria porque cuando la pelea vuelve de pie al final del primer asalto él ya no intenta ningún derribo, has herido al león y el león se convierte en más peligroso todavía dentro de la mente de Topuria ya está, a este lo voy a noquear acaba el primer asalto, Topuria se va a su esquina y en su esquina se ve, se escucha bien a Jorge Climent decirle que lleve la pelea al suelo pero el que más habla es Alex Topuria y aquí sí que os pido, porque yo no lo sé todo yo no lo sé todo y cuando uno sabe a alguien algo pues lo dice a la gente de Climent, que hay mucha gente que me sigue los Topuria se comunican en georgiano, porque yo no entendía nada de lo que le decía Alex Topuria no se entiende y no se sabe, pero da igual, en la mente de Ilya Topuria estaba a noquear a Jay Herbert, no estaba ya irse al suelo estaba a asumir el riesgo que fuera, pero a ese luchador lo voy a noquear y lo hizo sacando ese derechazo y llevando a la lona a Jay Herbert en una acción muy parecida en todo, en todo a esa pelea famosa de Brave cuando González el sudafricano le alcanza con una patada alta que también le entra por su lado derecho Ilya Topuria entra en el modo Survivor modo, pues de esta tengo que salir hay que capear el temporal lo derriba, luego la pelea vuelve a la zona de pie y de un buen derechazo, muy similar noquea fulminantemente a González una acción muy parecida y volviendo al combate con Herbert una vez acaba la pelea viene Michael Bisping y Ilya Topuria pasa del entrevistador y lanza su mensaje y aquí ya me veis que a mí me gusta la broma y bromear, pero esto que voy a decir lo voy a decir bien serio y voy a hacerme una pregunta aunque quede malo que vaya a decir ¿hace eso Ilya Topuria porque ve el vídeo que yo hice? ¿qué creéis que voy a responder? pues no lo sé pero voy a responder que sí sí claro que hace Ilya Topuria eso después de ver el vídeo que Enrique Jimeno hace de la semana pasada Ilya Topuria se ve mucho casi todo de lo que sale en YouTube que hace referencia a él Ilya Topuria tiene una cosa bueno, tiene muchas cosas buenas una cosa buena que tiene es saber apreciar el valor de la gente que te rodea de la gente que te pueda aportar algo y a partir de ahí lo coges y te lo llevas a tu terreno y da igual tener 580.000 seguidores esos suscriptores en YouTube y llamarte Pepito Martínez que tener 5.800 y llamarte Enrique Jimeno si tienes valor eso la gente lo sabe Ilya Topuria escucha y ve ese vídeo pasar de las preguntas del entrevistador dar tu mensaje rápido y piensa esto puede funcionar y lo hace ¿por qué? porque tenía que hacerlo tenía que retar a Paddy Pingle porque aunque el UFC ahora pase de esa pelea porque aquí no son dos son tres está un luchador otro luchador y la empresa que organiza el evento o el combate aunque el UFC pase Ilya Topuria sale como ganador de Londres ha matado dos pájaros de un tiro y si pasa pues perfecto pero tenía que ser claro ahí y tenía que lanzar su mensaje a Pimble que por cierto ganó y ganó bien y de ahí podría salir una grandísima pelea que es lo que queremos aquí queremos a alguien queremos a muchos en el UFC pero sobre todo uno que aspire a estar en lo más alto eso nos va a ayudar nos va a ayudar a todos y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis que un like siempre lo agradezco aunque siempre lo pido al final porque se me olvida no pasa nada si os queréis suscribir a este canal de mucho valor en el circulito ahí le dais y os suscribís y si queréis consejos comunicativos hago presupuesto sin compromiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!